El estrés podría provocar alergias en el cuerpo. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué tiene ronchas en ciertas partes del cuerpo? He aquí la respuesta. El estar bajo presión provoca estrés, lo cual en algunas personas viene a perjudicar, ya que esta reacción se suele percibir en una alergia, la cual se le conoce como dermatitis. Suele aparecer en el cuello, en los brazos, piernas y espalda, hasta en ocasiones en el rostro. Hay una neurodermatitis provocada por un estrés constante, no se necesita que sea severo, es un estrés constante que la persona está sometida a unos eventos adversos dentro de su vida familiar, laboral, y eso le provoca una neurodermatitis. En eso sí tendríamos que ser muy específicos, acudir con su médico para que el médico vea la causa, interrogue bien al paciente y vea cuál vendría siendo la etiología que está provocando esta enfermedad. No solo el trabajo bajo presión ocasiona alergias, también se suele presentar en aquellas personas que se exponen mucho tiempo al sol y sobre todo tienden a sudar demasiado, esto les podría ocasionar alguna alergia en la piel, lo cual es recomendable evitar contacto con el sol. Recuerden que el sudor tiene sal y la sal a veces irrita mucho la piel y empieza a haber una alergia. Yo lo que les recomiendo ahí es acudir con el médico y a grandes medidas tomar líquidos, darse un baño y no automedicarse. Es mejor acudir con el médico y valorar el médico si ya da un antihistamínico. Con edición de Óscar Nueva nos reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.